Traders, ¿cómo están? Con Marcelo. El día de hoy vamos a hacer una actualización al video que yo hice sobre los mejores libros para el trading, especialmente en español. Y te voy a decir algo, no deberías leer libros de análisis técnico. Listo, vamos a arrancar. Entonces, el trading es excesivamente, disculpa si no lo estoy diciendo bien en español, pero excesivamente psicológico. Entonces, no vale la pena leer un libro de análisis técnico para tratar de leerlo en un libro cuando lo tienes que aplicar en una gráfica, ¿de acuerdo? Y en esta experiencia que yo he tenido en este maravilloso mundo, aquí en Latinoamérica, yo estoy creo que hace 11, 12 años, algo así, 10 años en el negocio del trading en la bolsa. Ya va a ser 23 años del año que viene. Una de las cosas que he aprendido es que cualquier tipo de análisis técnico funciona. La clave, si quieres aprender y ser un trader profesional, no es el análisis técnico. En toda honestidad, eso es lo más fácil en este mundo. Y ojo que no hay una mejor manera de operar. Si dos personas operan y toman el mismo trade y uno lo toma en largo, otro lo toma en corto, los dos pueden ganar a la misma vez. No te recomiendo leer libros de análisis técnico. En mi opinión, con la experiencia que tengo, es una pérdida total del tiempo. Si quieres aprender de cómo meter un orden, cómo mirar en largo, cuál mercado, hay miles de videos en YouTube o en Google donde se pueden meter para poder hacer eso, ¿de acuerdo? Los libros que sí les voy a recomendar, el primero que ahorita se los voy a dar es como la Biblia del trading, básicamente, ¿cierto? Pero muchos de los libros van a ser libros que aplican a la psicología y psicología del ser humano o psicología de desarrollo personal. Porque lo que yo me he dado cuenta, especialmente fondeando traders, porque la idea mía era, bueno, sí, yo puedo operar y hacer dinero, pero tengo que seguir trabajando. Porque no doy mi dinero a los traders para que operan mi dinero y ahí puedo escalar mucho más grande y al final no tengo que trabajar, porque ¿quién quiere trabajar, cierto? Broma, ten eso en cuenta porque para mí la psicología es mucho más importante, ¿de acuerdo? Entonces, el primer libro se llama Trading en la zona de un señor que se llama Mark Douglas y una cosita que sí te quiero comentar de la mayoría de estos libros es que ya se consiguen online completamente gratis. No tienes que ir y pagar por un libro. Yo a veces lo que hago, porque yo personalmente me gustan libros físicos, ¿de acuerdo? Entonces, yo a veces los compro, los traigo y se los vendo el costo que yo los compré. Si están interesados en eso, mando un correo soporte, soporte arroba DTATrading.co, ahí te pueden responder si tenemos, si no tenemos, etc. Pero ojo, la mayoría se encuentran en un PDF online en Google sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, este libro de Trading en la zona, la razón que yo digo que esto es la Biblia del Trading es porque habla mucho de los procesos de un trader, especialmente al nivel psicológico. Y este señor lo explica de una manera brillante, sinceramente, donde él te explica como los sentimientos que uno siente en ciertos momentos. Y sinceramente, el primer libro que yo te recomiendo leer, o si no lo has leído todavía porque ya estás en este mundo del trading, es este libro, Trading en la zona de Mark Douglas, míralo ahí, ¿de acuerdo? El segundo libro que te voy a recomendar es Psicocibernética. Este libro no tiene absolutamente nada que ver con el trading, cero. Pero una de las cosas que yo he aprendido viajando por el mundo y conociendo personas pobres, exitosas, todo, es que el pensamiento que nosotros tenemos en el subconsciente, lo que realmente pensamos, no conscientemente, sino inconscientemente, es lo que actualmente pasa. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de ustedes en el mundo latino o Latinoamérica y España? Es que las sociedades de ustedes es tan difícil hacer dinero por la corrupción y la burocracia y el sistema social donde viven, es que te crean pensando que el dinero es malo. Tiene que ser un narco, tiene que ser un político, robó el dinero. Entonces, esos sentimientos negativos es lo que atrae esa pobreza y no te deja seguir progresar. Yo en Estados Unidos, nosotros allá, y obviamente eso está cambiando un poco, pero nosotros vemos un Ferrari en el garaje de un amigo o un vecino. Ah, es que yo me voy a comprar dos, que genial, ¿de acuerdo? Entonces, este libro es de un cirujano plástico que él se estaba dando cuenta que las personas cambian según no lo que les cambia con cirugía, sino el pensamiento de lo que ellos piensan de la cirugía que sí tenieron o no tuvieron. Entonces, como yo les comenté al inicio, la psicología es algo supremamente importante en este negocio y obviamente la mayoría de las personas en el mundo latino o español, incluyendo cuando digo latino, son los italianos, los grecos. Es que hay mucha pobreza. O sea, un país como España o Italia no son tan ricos como Alemania, por ejemplo, Francia o Noruega o Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, este libro para mí me cambió la vida cuando tenía 16 años y realmente te los recomiendo porque es espectacular y realmente te hace entender los prejuicios y también los pensamientos de lo que piensas, de las cosas hasta el dinero como te afectan. Y eso obviamente se va a ver en los resultados en el trading. El próximo libro es muy similar al de psicocibernética que no tiene nada, absolutamente nada que ver con trading. Este libro me pasó espectacular. Joe Dispenza, el libro se llama Deja de ser tú. Es un libro que básicamente, la manera más simple de poder describírtelo es un libro que te explica por qué la ley de atracción funciona científicamente. Este señor es un doctor, ha hecho las pruebas de muchas cosas y en este libro y en los otros libros que él ha hecho, él habla de los resultados científicos que él actualmente ha hecho para poder comprobar esa situación de la ley de la atracción. Y regresa también a lo que yo te digo sobre las creencias y los pensamientos que nosotros tenemos sobre el dinero que muchos de ustedes en Latinoamérica tienen que trabajarlo en España también. Y me parece que la ley de atracción es como que, ah, sí, acuéstate y piénsate que vas a ser millonario y mañana vas a ser millonario. Y realmente no es así. Uno sí se tiene que aplicar, se tiene que trabajar y este libro te ayuda con eso. Estos no necesariamente son los mejores libros. Si ustedes tienen otros, por ejemplo, déjanlo ahí en los comentarios. De pronto ahí dejan los links donde lo pueden ir a bajar completamente gratis. Yo obviamente busco todo en inglés en vez de español, entonces pueden compartir ahí en el grupo, ¿de acuerdo? Y si tienen otros tipos de videos que quieran que haga sobre el trading o la economía o finanzas o lo que sea, déjalo ahí con el numeral a Marcelo. Con mucho gusto les puedo colaborar con eso. Y deja tu like porque no ha subido el costo de like todavía. Próximo libro es Think and Grow Rich, Piensa Ser Rico de Napoleon Hill. Este libro yo lo leí eventualmente cuando tenía, si no me equivoco, 27, 28 años. Y les voy a compartir una pequeña historia de parte del libro, que hay un capítulo que habla sobre la transmutación del sexo, de la energía del sexo. Que la mayoría de los hombres tienen éxito después de los 40 años, porque ahí es cuando les baja el libido o la energía del sexo y paran de perseguir mujeres y se empiezan a enfocar en su negocio. O sea, en vez de como perseguir a las mujeres y gastando toda esa energía en eso, simplemente se enfoca en el negocios. Y eso me pasó a mí a los 27, 28 años. Entonces, este libro tampoco no tiene absolutamente nada que ver con el trading, pero yo creo que el éxito en el trading tiene que ver con la psicología y la actitud que tú tienes con la vida. Entonces, de eso te lo recomiendo. Y esos cuatro, Trading en la zona de Mark Douglas, Psico Cibernética de Maxwell Maltz, Deja de Ser Tú de Joe Dispenza, Think and Grow Rich o Piensa Ser Rico de Napoleon Hill. Todos esos, si no me equivoco, lo puedes conseguir online. Otros, otros, otros libros que también te recomiendo. Hay un señor que se llama Mike Belafuri, Belafuri, que él tiene un fondo de inversión que se llama One Good Trade. Yo leí este libro y me pareció muy espectacular. No es uno de los mejores en el término de trading, pero sí es muy bueno. Y después hay otros libros también. Este libro de Market Wizards es un libro de un trader que se llama Jack Swagger, donde, bueno, habla del trading, habla de técnicas, habla de esas cosas que me parece muy bueno. Pero como te comenté, para mí, los primeros cuatro que yo les di son como las Biblias del trading, porque uno es sobre el trading y los otros son sobre como la psicología. Otro libro que se llama Piénsase Rápido, Piénsase Despacio, de un señor que se llama Daniel Kahneman. Este libro es muy pesado porque habla de los pensamientos de cómo uno debería tener cuándo está operando. Pero ojo que es muy, muy pesado el libro. Entonces eso te lo recomiendo después. Y el último libro que te voy a recomendar es este que se llama Market Mind Games, que en español, en español diría, básicamente es Juegos de la Mente, la Psicología Radical de Inversiones, Trading y el Riesgo, que también es muy bueno. Entonces esos son los libros que yo les recomiendo. Si tienen otros que han leído que les parece muy buenos, déjalos en los comentarios. La idea es que todos mejoran. Les recomiendo también dejar el link de dónde bajar los libros completamente gratis. O si uno de ustedes tiene como una cosa de PDF donde los pueden bajar, se los recomiendo. Y si quieren que haga más videos sobre esto o otras cosas sobre el trading, déjame saber y yo con mucho gusto les puedo colaborar con eso. ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!